Música Medio lo conocemos, nada más medio lo conocemos porque yo no creo que haya un reglamento de hecho listo para trabajarse en el ayuntamiento, no creo que haya eso. Yo creo que apenas deben tener o empezar las ideas a fluir para ver cómo se debe edificar ese reglamento. No, en mi idea yo creo que no tienen ni la más mínima idea de cuáles son los comerciantes o cuántos son los comerciantes, mucho menos dónde están. Para mí no la tienen, no hay. Hace varias administraciones, pues ellos se han dedicado a elaborar padrones, pero son padrones incompletos. Y en los mercados públicos los padrones existen, pero no hay actualización. Los mercados públicos como concesionarios, hasta ahorita entró la administración que está ahorita y no sabemos ni qué idea tengan de esta situación. Nosotros nos hemos acercado con ellos para ver qué es lo que conocen, de dónde vamos a arrancar, cómo le vamos a hacer para darle continuación. Porque a nosotros lo que nos debe interesar es darle continuación a un proyecto que ya viene de años atrás, pero no, hasta ahorita no tenemos nada.